Eso no es tan difícil, eso no es tan difícil, para poder llegar No me dice que no estás, pero eso no me gusta Pero no me importa, sabes que es la verdad Yo no tengo la culpa de ser un niño que te gusta el baile Vamos a salir de más tarde, la 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 Yo no tengo la culpa de ser un niño que te gusta el baile Hace ya un tiempo que te marchaste, mi hijita mía Pero hoy regresas pidiéndome que yo te perdoné Todas las cosas que te contaron fueron mentiras Y tu vida me quichujaba, tu cañería Hoy soy feliz porque tú ya estás a mi lado Junto a mí todo es alegría, muy contento está el alma mía Hoy soy feliz porque tú ya estás a mi lado Junto a mí todo es alegría, muy contento está el alma mía Ay compa de Andrés, déjame la botella Que quiero beber, para acordarme de ella Ay compa de Andrés, déjame la botella Que quiero beber, para acordarme de ella Anoche mucho bebí, anoche mucho tomé Entre más tomé y tomé, más me acordaba de mí No sé qué me está pasando, quedando desesperado Seguro que la mujer con alguna cosa no me ha mojado Seguro que la mujer con alguna cosa no me ha mojado Ay compa de Andrés, déjame la botella Que quiero beber, para acordarme de ella Ay compa de Andrés, déjame la botella Que quiero beber, para acordarme de ella Ya tengo tu beso, ahora soy feliz Alguien esta pena se pudo acabar Ya tengo tu amor, no hay por qué subir Solo quiero vida, pa' poderte amar Ya tengo tu amor, no hay por qué subir Solo quiero vida, pa' poderte amar Ninguno conoce mi novia querida Tiene cabello negro, mirada serena Me siento morir cuando me mira Qué ojos penetrantes tiene mi morena Me siento morir cuando me mira Qué ojos penetrantes tiene mi morena Todos queremos, ya no sabamos, ya no olvidar Todos queremos, ya no sabamos, viva el amor Viva los novios cuando se aman el corazón Viva los novios cuando se aman el corazón Viva los novios cuando se aman el corazón Ya está cantando a su paloma con su canto Ya primero, porque es un buen cazador Más todos ya vamos primero Porque es un buen cazador Más todos ya vamos primero Ya está cantando a su nido Con su curururú Ya me tiene como olvido Voy sufriendo como tú Ya está cantando a su nido Con su curururú Ya me tiene como olvido Voy sufriendo como tú ¡Ey! ¡Ey! A ver cómo salió No, hermosa era No, 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 o si no, por favor Dereble y apagar No, apaguen, apaguen todo A ver, qué te, sentate ahí Sentate y mirá Si no apagamos